Purchase tu track hoy Espero que seas muy feliz, muy pero muy feliz, te lo deseo de corazón Chismón, en CPB13 Hoy me tengo que resignar, a dejarte ir Quiero buscarte más, porque conmigo ya no quieres estar Te tengo que olvidar, ya no voy a pensarte más Hoy me tengo que resignar, a dejarte ir Quiero buscarte más, porque conmigo ya no quieres estar Te tengo que olvidar, ya no voy a pensarte más Oye, mi dolor fue tan grande, que llegué a empezar a matarme Yo te amaba con todo mi corazón, de mi vida tú eras la razón No había excusas ni pretextos, simplemente que ya salías con otro vato desde hace tiempo Me lo ocultaste y me engañaste Y aunque pensaba que en verdad me amabas, pero solo conmigo jugabas Pero solo conmigo jugabas, no entiendo por qué lo hiciste, si siempre yo te quise ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Naque ya! A dejarte ir, ya no buscarte más, porque conmigo ya no quieres estar, te tengo que olvidar, ya no pensarte más. A dejarte ir, ya no buscarte más, porque conmigo ya no quieres estar, te tengo que olvidar, ya no pensarte más. Gracias por ver el video.